Y vamos a conversar con la doctora Cintia de los Santos, dermatóloga y directora de Montevideo Skin, para mejorar el rostro y mejorarlo en tiempo real, porque ya estamos pisando de las fiestas y nos queremos ver bien. ¿Cómo estás Cintia? ¿Cómo andas María? ¿Todo bien? ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden hacer rápido y con resultados así, veloces? Tenemos muchos tratamientos, pero tenemos como dos protocolos para esta fecha justamente, para prepararnos ya para el verano y para las fiestas. Tenemos el protocolo Summer Shine, que consta de un tratamiento láser, que es un láser Q-Switch, que ayuda a remodelar y a mejorar las arruguitas finas, con un bioestimulador de colágeno, que es un ácido hialurónico específico de baja viscosidad. Eso hacemos dos sesiones, que se pueden separar 15 días entre una y otra y realmente logran una luminosidad impresionante en la piel. Y el láser lo que ayuda es abrir esos poros para que el producto entre más, más profundo. Claro, el láser te mejora mucho, te hace como una renovación de la piel. Y después tenemos otro protocolo, que es un protocolo premium, para personas donde hay más flaccidez, donde asociamos dos tecnologías. El Ultherapy, que es el único equipo aprobado por la FDA como lifting o quirúrgico, es un ultrasonido microfocalizado, con un láser, que es un láser Q-Switch, del Alma-Q, que mejora la superficie. Entonces, con el Ultherapy mejoramos la profundidad de la piel, logrando tensar, y con el Q-Switch logramos todo lo que son las pigmentaciones de la piel y realmente son unos shock. ¿Y esto estamos hablando de una sesión? Una sesión, sí. En el caso del tratamiento premium con el Ultherapy y el Alma-Q, nosotros planificamos hacer una sesión en esta época del año como para lograr un efecto muy fuerte, muy potente. Preguntaba esto porque a veces a la gente lo que no le gusta es ir varias veces y mucho más los hombres, que también son quienes van a hacer tratamientos también estéticos. Entonces, si te digo, una sola sesión para aplicar estos dos protocolos, ir notando el resultado, bueno, es espectacular. Sí, sí, realmente es espectacular. Además de que, por supuesto, en la parte del rostro siempre hay gente que de repente, bueno, se pone ya el urónico relleno, toxina. Hay otras herramientas, pero estos son tratamientos shock también, ¿no? Sí, sí, obviamente que depende mucho del tipo de piel de paciente, pero estamos hablando de tratamientos shock para que haya una mejoría rápida y eso no quita que después durante el año tengamos que seguir haciendo tratamientos más bien de mantenimiento u otro tipo de tratamiento según lo que requiera cada paciente. Lo bueno que con esta tecnología podemos hacerlos en este momento del año que en otra época no se podía, había que trabajar nada más que en invierno, ¿verdad? Claro. Así que son excelentes noticias. Y además son rápidos, sin doloros, realmente son tratamientos muy lindos para realizar. Cintia, muchísimas gracias, un placer. Por favor, un placer. Nos vamos y seguimos con más Buen Vivir, pero mañana. Chao. Chao. Chau. Gracias.